Estimados estudiantes, la tarea del primer módulo está repartida en grupos de ejercicios que deben ir resolviendo a medida que avancen con cada tema. Excepto los problemas de fundamentos matemáticos, recomiendo resolver la tarea usando primero las fórmulas y sus calculadoras, y luego usando las funciones en Excel como comprobación de sus primeros cálculos y además como práctica en el uso del Excel. Como siempre, en caso se les presente algún inconveniente, no duden en contactarme. Muchos éxitos.